Espere, 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 dos minuticos. En la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 2, versículo 2, dice Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Los cristianos de los primeros siglos sufrían, padecían persecución a causa del Evangelio. No era fácil predicar a Jesucristo, y más con un imperio romano que estaba en su apogeo y que perseguía fuerte a la iglesia de Jesucristo. Más sin embargo, los discípulos iban de aldea en aldea, de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, y predicaban a Jesucristo. No les daba miedo, no les daba vergüenza, no, para ellos no era una vergüenza, para ellos era un honor anunciar el Evangelio. No importando si tenían que dejar la vida, sufrir, ser escupidos, violentados físicamente, ellos estaban orgullosos de predicar el Evangelio de Cristo, la venida del Señor, preparar el camino del Mesías. Pero hoy, dos mil años después, los cristianos de los últimos tiempos, nosotros, ya no tenemos esta pasión misionera, ese amor por las almas. Ya cuando vivimos un pequeño ataque espiritual, ya pensamos que somos perseguidos, no. Hoy, yo quiero invitarte a que vuelvas a reanimar ese fuego de evangelismo en tu corazón, ese amor por las almas que tuviste un día al principio de tu conversión, cuando recién naciste de nuevo, que tenías ese amor por salvar las almas, esas ganas de predicar, de dar a conocer Cristo, de testificar lo que Cristo hizo en tu vida, de preparar la venida del Señor, en el nombre de Jesús. Reavivo esa llama que está en ti, durmiendo, la traigo a la vida en el nombre de Jesús. Y declaro en tu vida, tú que estás viendo este video, que a partir de hoy, serás un hombre y una mujer, que va a predicar el Evangelio en todo lugar donde pise la planta de tus pies. Dios te está llamando, responde el llamado, obedece al Espíritu Santo que Él te ha escogido, en el nombre de Jesús. Amén.